Una de las actividades más comunes en la campiña inglesa es salir a caminar a los bosques. Wiltshire es famosa por sus campos abiertos, con destacados sitios patrimoniales e históricos, parques y canales. Bueno, este fin de semana ya se notó la presencia policial en algunos de estos lugares, en donde se prohíbe la entrada para evitar encuentros sociales. El llamado, por ejemplo, de la policía de Wiltshire es claro. ¿Por qué está usted aquí hoy? No está permitido el uso de su vehículo para trasladarse a este lugar para hacer ejercicios. Se ha prohibido todo viaje innecesario. Al recorrer las calles, aún se nota alta cantidad de vehículos. Los centros donde se congregan las principales tiendas y franquicias de electrodomésticos, muebles, artículos del hogar, alimentos y las cadenas de comida rápida permanecen cerrados, con excepción de aquellos que venden alimentos, repuestos para autos y las tiendas de mascotas. En las tiendas, ahora es común ver colas para poder entrar. Las personas deben mantener una distancia mínima de dos metros. Al entrar y salir hay que usar gel antibacterial y algunos estantes continúan vacíos, como el de huevos y papel sanitario. Además, otros sectores productivos siguen en incertidumbre, como el caso de la construcción. Algunos han parado las obras, otros son presionados a seguir trabajando, pero no está claro para ellos el protocolo de higiene y seguridad. Desde Wiltshire, en el Reino Unido, Lorena Pino, para Curadas Sin Fronteras.